Así que, de momento, pues parece ser que todo va bien, ¿no? Gracias, Frenchy. Por esa desagradable, pero fascinante información. ¿Hasta cuándo me van a hacer caso, pues? ¿Esa niña lo que necesita es una buena chinga? ¡Qué rico! ¡Se, no! Piensa en otra cosa. Piensa en otra cosa. ¿Qué eres, gay? Bien, eso suena muy común. Espera, ¿qué fue lo que dijiste? ¡Guau! ¡Miren esos magumbos! ¡Ya, Zizi, abajo! Buenísimo. Pero como adulto responsable, debo decirte, cállate, niña. Eso no es correcto. ¿Yuzuki o neechan no va a lo mejor? ¡Ya, ya, ya! ¿Eso es, yo? No lo sé. Es ilegal y yo... ¡Es chiste! ¡Hagámoslo! ¿Por qué está la policía afuera? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Mochizuki to iえば月のウsagi. かつて,ウsagiは空腹の仏のためにその身を捧げ. ¡SORREGA SONO SEISSOUYO! Que sí estaba bien sabrosa. ¡Ay, qué rica chuleta! ¡Ay, ay, ay! Es que... ...こんな格好の工業なんて... A... ...あんまり見ないで... ...さすがに恥ずかしいわ... ¡AHHHH! Debo mantenerme sereno para no caer en la locura. ¡Susっごくあったかいわね! ¡Tasしかにあったかいけれども! ¡Mohaya, ni ninbauriとしてもおかしいでしょ! Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar. かくなるうえは... かくなるうえは... ¡Aka-Tabii! みやさんじたいを持ち上げて! つかっ! 持ち上げて! つかっ! ううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううう También quiero vivir ese hermoso sueño, Dombu Ser taxista no es tan sexy como cree Kis está cuota parrtaole a que no está Cosa N Sala de투as Ni siquiera lo recuerdo un momento conozco esa poder as complica Oye, es complicado Descomplicalo ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación ¿Qué he hecho? Mucho, mucho más tarde ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? En böylece y así es como uno no puede confiar en las mujeres porque cualquier momento explotan ¡Gracias por ver el video! ¿Veis este momento que es más bonito, más sentimental? Pues ya veréis lo que tarda en romperlo. ¡No mames! ¡La cagaste súper! Así con diarreita y todo. ¿Ah sí? Exigo que me expliquen esas historias si no es mucha molestia. No es por andar de chismoso, ¿eh? Es para entender más al personaje. Y para conocer viejas también. ¿Mía o Nihon? Sí. ¿Socó de AYTE? ¿Socó de AYTE? ¿Socó de AYTE? ¿Socó de AYTE? ¿Eh? ¿Tú qué dices, Maurice? Eh... 50-50. ¿Esto... esto se está poniendo ya? Cuidado. ¿Señor? ¿Por qué se está rascando ahí? ¿Cótae? ¿Acagami-san? ¿Cómo? ¡Me avergüenzas, Vince! Gracias por ver el coming. Yo 씀 me voy a antar. ¿Y? La 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 vergüenza de mí … ¿Heö? ¡Nosæ! De mi querido ب проп Snake! ¡No, no! ¿Te callas? Que tú eres la culpable de todo él. ¡Eu pero yo te voy a antarar! ¡ story! ¡Una Paglia de la pon magia a Ty ¡há! ¡Ah! ¿Vikurya, eso no te parece? Miya-san de lo que es importante, ¿verdad? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Porque, Kagura-san es... ¡Ah! ¡Esa perra es una gánster! ¡Necesito lanzarme sobre ella y... ¡Darla! ¡Kagura! ¡Bien lugar! ¿Un? ¿No hay algo para el futuro? ¿Es una... buena pregunta? ¡Puedes dejarlo! ¡Una Kagura es una obligación! ¡Ah! ¡Ay, qué bonito! Con amigos así, da gusto. ¡Ale, ale! ¡Akuma de oshigoto desu cara, ne! ¡Ojo que esta historia lo ha tenido todo, eh! Amor, desamor, engaño, traición... ¡SUSCRIBEN! Gracias por ver el video.